En esta mesa nosotros presentamos distintos temas que tienen que ver todos con el mismo eje que es lingüística cognitiva y lengua de señas argentina. En todas las presentaciones hubo trabajo sobre la lengua de señas argentina y la comunidad sorda de nuestro país, de distintas regiones, porque somos personas, somos investigadoras que trabajamos en distintos lugares con distintas comunidades de la región. En mi caso en particular, yo vivo en Buenos Aires, entonces trabajo con la comunidad sorda de ahí y las chicas en Córdoba y también acá en San Juan. Bueno, normalmente la comunidad sorda argentina está organizada políticamente en organizaciones sociales. Entonces, nosotras trabajamos junto con estas organizaciones, con distintos miembros de estas organizaciones, porque si bien nosotras tenemos una formación como lingüistas, también somos, digamos, desde nuestro rol profesional siempre estamos realizando aportes para sus demandas. Las demandas de ellos tienen que ver básicamente con demandas lingüísticas, de accesibilidad en distintos espacios de la vida cotidiana. Es una forma de inclusión y además lo más importante de todo esto es que es una demanda de la misma comunidad que ellos se identifican como una minoría lingüística y cultural y entonces en función de eso ellos demandan que se pueda, digamos, comunicarse en esa misma lengua en todas las situaciones de su vida. Hay que decir que la lengua de señas argentina, al menos en Argentina, es la lengua natural de la comunidad y que a ellos les permite desarrollarse, digamos, como cualquiera, como cualquier persona. Así que, bueno, es súper importante tener en consideración que es, digamos, parte también de la riqueza y de la diversidad de nuestro país.